No, que todos tenemos la solución en nuestras manos y desde pequeñas cositas podemos aportar cosas que de verdad no nos cuestan nada y que de verdad si todos las hacemos se podría generar un impacto muy, muy, muy grande. No tenemos que ir y plantar todo un bosque, pero son cosas que desde la casa podemos hacer y si todos lo hacemos de verdad generan un impacto. Hola, soy Tatiana Velázquez. Cada semana dirigimos nuestras luces y toda la atención hacia una latina que con su inteligencia, talento y servicio está elevando a nuestra comunidad y pavimentando el camino para las que venimos detrás. Ellas son innovadoras, empresarias, científicas, celebridades, pero sobre todo heroínas del día a día. Sus acciones, valentía y dedicación nos dicen en voz alta que como mujeres hacemos la diferencia y hoy pueden ser tus mentores. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy está con nosotros una colombiana veterinaria que vive en Sierra Leona. Está muy lejos de su país de origen, pero ella nos va a contar hoy por qué fue que llegó a este país a ser algo que ama y que siempre había planeado. Y nos va a contar el camino, cómo ella lo hizo y cómo lo logró. Andrea es veterinaria y ahora trabaja como directora de conservación en el Santuario de Chimpancés Takugama en Sierra Leona. Andrea, desde que comenzó a estudiar veterinaria, sabía que era lo que quería. Y desde eso ella empezó a orientar todos sus, digamos, los trabajos y todo lo que tenía que hacer para poder lograr lo que ella quería y llegar a donde está. Entonces, si quieres aprender de cómo puedes lograr tus sueños, porque ella lo que hizo fue juntar dos cosas que le gustaban. Le gustaban los animales silvestres, o sea, los animales que están en su propio hábitat y viajar. Entonces, ella unió esas dos cosas y así es como ella logró llegar a este lugar donde está, que fue uno de sus grandes sueños. Con Andrea hablamos sobre dos temas muy importantes y dos especies muy importantes. La primera, hablamos de algo que puntualmente les va a interesar a todos los colombianos. Y es, vamos a hablar de los hipopótamos que tenemos en este momento cerca al río Magdalena, que es un problema que estamos teniendo en este momento porque los hipopótamos no son nativos de Colombia y fueron llevados allá hace muchos años a ser parte de un zoológico, pero después fueron liberados y ya todos los colombianos sabrán de qué estamos hablando. Andrea participó en un documental que habló de este tema hace ya más de 11 años y ella nos contó cómo fue su participación en este documental cuando este tema era un tema que ya se estaba saliendo de las manos y cuál es su opinión sobre esto. Muchos de nosotros necesitamos escuchar lo que ella nos dijo para poder aprender y educarnos y saber en realidad cuál es el tema básico y fundamental con estos hipopótamos en Colombia. Como Andrea trabaja en un santuario de chimpancés, entonces por supuesto hablamos de los primates y hablamos de los chimpancés, quiénes son, cómo se comportan, por qué hay que cuidarlos, cómo debemos de cuidarlos, cuáles son las especies que existen. Y ella nos compartió todos estos conocimientos. O sea que este podcast tiene dos áreas. Si te gusta la naturaleza, si te gusta cuidar el medio ambiente, si te gusta toda la parte ecológica, aquí está y vas a aprender algo nuevo con una colombiana que está viviéndolo de primera mano. Y lo otro es también que ella misma nos va a contar cómo ella llegó hasta allá, hasta este punto en que está y así es que vamos a poder aprender cómo nosotros podemos hacerlo de la misma manera que ella lo hizo. Recuerden compartir este episodio, copien y peguen ese link en todas las redes sociales o pueden también hacerlo vía mensaje de texto o WhatsApp. Vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com Suscríbanse como oyentes y van a recibir las notas de este programa y todos los recursos que nuestras oyentes nos dejaron. Andrea nos dejó hoy, y se los voy a decir de una vez, nos dejó una lista de las cosas que podemos hacer en casa para poder cuidar a los animales en el planeta en general. Entonces, les voy a dejar esa lista ahí para ustedes, para que la puedan compartir. Son cosas muy sencillas que podemos hacer en casa. Y sin más preámbulos, los dejo con Andrea Pizarro. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Tati, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Feliz de estar aquí y poder hablar contigo a esta hora del día con tanta diferencia de horario. Ah, no. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, yo sabía que tenías trabajo de campo, pero sacaste el ratito para estar con nosotros. Muchas gracias. Ah, claro, claro. Bueno, Andrea, vamos a empezar. Cuéntanos, ¿dónde naciste tú y qué es lo que haces? Bueno, yo nací en Medellín, pues, y siempre me han interesado. A mí me ha gustado mucho la naturaleza y los animales, principalmente los animales silvestres. Entonces, estudié veterinaria en la Universidad de Antioquia. Y, pues, desde los inicios de mi carrera siempre, pues, siempre estaba en los proyectos involucrados con Fabiana Silvestre. Siempre, pues, traté como de irme por esa línea. Y ya actualmente estoy trabajando en un proyecto de conservación de chimpancés en Sierra Leona. Pues, básicamente, lo que hacemos es conservación de la biodiversidad en general, pero, pues, enfocada en estos primates que son, pues, como los familiar más cercano que tenemos los humanos y que están en peligro crítico de extinción. Entonces, estamos como tratando de poner nuestra parte como para que no se vayan a desaparecer. Y estás en el instituto donde trabajas, ¿es el de James Doodle? No, no. Somos, o sea, en África hay 23 santuarios de primates, pues, no solo de chimpancés, sino también de gorilas, pues, principalmente gorilas, chimpancés y otros monos. Y el Instituto James Doodle, pues, es parte. Entonces, somos todos partes de una asociación de santuarios. Ah, ok, entiendo. Bueno, entonces, eres de Medellín, estudiaste veterinaria, y cuando terminaste de estudiar veterinaria, ¿qué hiciste? Bueno, cuando terminé de estudiar veterinaria, fui a hacer una especialización en México, en medicina y cirugía de animales silvestres. Después fui a trabajar en Indonesia en un proyecto con unos primates que se llaman slow loris, con macacos, y en parte, pues, también hacen conservación de orangutanes. Pues, después estuve en Colombia un tiempo como aprendiendo un poquito más de medicina de animales, y, pues, la única que está como más avanzada en ese momento es la de perritos y gatos. Entonces, estuve un tiempo trabajando con ellos para aprender, pues, como lo nuevo que había en medicina de animales. Y, pues, ya después me vine para acá, para Sierra Leona, a continuar, pues, como con esto de conservación. ¿Y hace cuánto estás en Sierra Leona? Hace ya tres años larguitos. Tres años. Hace mi cuarto año. Bueno, me llama la atención eso que dijiste que te fuiste para Tailandia, fuiste a México, y, bueno, hiciste todas esas cosas. ¿Cómo, o sea, qué era lo que te llamaba la atención de irte a esos países diferentes, y cómo hacías para irte? Bueno, básicamente, o sea, lo que a mí siempre me ha gustado, pues, además de los animales y de conservación, es viajar. Entonces, pues, es una oportunidad para salir y conocer diferentes formas de cómo enfrentar los problemas. Pues, todos los países que yo he ido son países que están en el trópico. Y, pues, básicamente, la línea del trópico del planeta, el clima y muchos animales, aunque no son los mismos, viven similarmente, y, pues, las realidades sociales también son las mismas. Entonces, a mí siempre me ha parecido que lo que uno tiene que, pues, porque podríamos ir a lugares donde la tecnología y los recursos son más avanzados, pero a la hora de implementar y de ir a las realidades, pues, no se puede, es complicado. Entonces, no podríamos, pues, como usar las mismas estrategias, ¿cierto? Entonces, por eso fue que traté como de ir a estos países y, además, porque me gustan mucho los primates y, pues, dentro de los primates, uno de los grupos que más me apasionan son los de los grandes simios. Entonces, pues, están los orangutanes, los chimpancés. Y, pues, básicamente, esa fue como mi motivación para ir a todas estas partes. Andrea, te voy a hacer una pregunta. Después te va a sonar un poquito rara de pronto. Y es porque hay algunas personas que nos escuchan son personas que son muy jóvenes. Y, digamos, supongamos, nos estén escuchando a alguien en veterinario y dice, ay, pero qué tan rico. Yo quisiera ir a hacer una práctica tan lejos. ¿Cómo se hace para conseguir una práctica en el exterior? Bueno, la verdad es, yo te voy a ser súper sincera. O sea, la verdad es bastante difícil, pero no es imposible, ¿cierto? Pues, el ejemplo es que yo lo logré y no es que yo sea, pues, como algo sobresaliente y que haya hecho algo diferente a los demás. Pero el problema con todas estas cosas es que hay muchos lugares que necesitan ayuda, ¿cierto? Entonces, una de las formas, antes cuando yo empecé como a viajar y a buscar había mucho trabajo. Y todavía hay mucho trabajo para los veterinarios, sobre todo en esta parte de conservación. Y, pues, es muy importante siempre estar conectado y como revisar lo que está pasando en el mundo y ver dónde están como los problemas, porque ayuda siempre se necesita. Y, pues, como hice yo, siempre simplemente estar revisando qué hay y hay muchos voluntariados. Lo que pasa es que muchos son pagando, porque esa es una de las formas en las que los proyectos de conservación se mantienen. Pues, entonces, es una, como voluntarios de gente que no tiene experiencia, pues, pueden llegar y pagar algún voluntariado para ir a aprender. Ah, espérate, o sea, tú pagas, o sea, los que existen, o de pronto uno, de una de las formas es pagando, tú pagas. O sea, no es que te paguen a ti. No, 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 a mí me pagan, a mí me pagan. Ah, ok, eso te iba a decir. Yo pensé que era el contrario, que era que tú tenías que ir a pagar para voluntariar. No, yo, o sea, yo ya no soy voluntaria. Bueno, yo nunca fui voluntaria, que fue como la ventaja que yo tuve, porque, pues, la experiencia y lo que yo te digo, o sea, si a uno le, si a algún veterinario está escuchando y le gusta fauna silvestre, es simplemente estar siempre dentro de esa línea. Entonces, yo desde que empecé el primer semestre, siempre todo lo hacía con fauna silvestre, los trabajos de la universidad, los proyectos, las presentaciones, o sea, yo siempre buscaba la forma de irme por ese lado. Era voluntaria en la universidad, en el zoológico, en el CAP, pues, o sea, siempre las materias selectivas las hacía de fauna silvestre. Entonces, yo como que por ese lado, es lo que yo aconsejo. Si a uno le gusta algo, tiene que siempre estar ahí y, pues, estar como a la vanguardia y ver qué es lo que está pasando, dónde es que están los proyectos, quiénes son. Y ya, pues, una de las formas es hacer un voluntariado y, pues, obviamente estudiar siempre porque en veterinaria nosotros nos toca estudiar de todos los animales, o sea, desde gallinas, vacas, perros, gatos, fauna. Entonces, como que nos muestran como el pool de oportunidades y ya, pues, es cada cual irse por la especialización que más desee. Entonces, estar siempre, pues, como estudiando, irse por una línea bien específica para poder, pues, sobresalir y que lo conozcan porque es un gremio súper chiquito. Ah, ok. Entendido, entendido. Porque, mira, eso me gusta. Me gusta que me des esa explicación porque una de las cosas que queremos aquí en Latinas Mastermind es que varias personas inspiren de tu experiencia, o sea, de lo que tú estás viviendo. Antes de que lleguemos a donde estás ahora, en este momento, que es Sierra Leona, vamos a hablar de algo que, no sé, déjame saber si te parece bien, y es sobre los hipopótamos que tenemos en Colombia, porque digamos que por ese motivo fue que yo te conocí. Por ese motivo fue que llegamos a ti. Entonces, cuéntame un poquito cuál fue tu participación con el tema de los hipopótamos colombianos. Bueno, el tema de los hipopótamos es bastante controversial. Pues yo, como te estaba contando ahorita, yo empecé más como en la parte del principio de la problemática. Yo estaba haciendo la pasantía en Corantioquia y pues yo empecé a hacer la pasantía después del incidente que el ejército, bueno, que el cazador mató al hipopótamo y el ejército se tomó la foto y la puso en Facebook y pues eso causó bastante controversia en el país por todo lo que conlleva, ¿cierto? Entonces yo estaba en Corantioquia y pues una de mis actividades era como monitorear un poquito esa parte de lo que estaba pasando pues en la parte de influencia de Corantioquia y además era voluntaria en el zoológico de Nápoles donde pues a veces íbamos a hacer prácticas o a veces nos llamaban para hacer alguna consultoría de qué estaba pasando, ¿cierto? Y entonces pues teníamos mucho contacto y una de las más, pues de todo lo que empezó fue que una de las posibles formas de controlar a los hipopótamos era haciendo pues castraciones de los machos o de las hembras entonces estábamos viendo si era más fácil de los machos, de las hembras y pues los asesores vieron que era más fácil hacer de los machos pero pues eso cuesta un montón de dinero. O sea, el tema de los hipopótamos es súper controversial, ¿tati? Entonces se podría hablar de eso una hora pero pues básicamente una de las posibles soluciones era castrarlos y era súper costoso entonces como para ver todo el proceso hicimos un documental con Discovery Channel pues yo era parte del equipo pues yo era súper recién grabada pues entonces estaba ahí como ahí es lo que yo te digo, siempre estar ahí como de metido aprendiendo lo que uno más pueda. ¿Y qué hiciste en ese documental? No, pues en ese documental lo que hicieron fue que se castró a un hipopótamo y se recapturó y se translocó hacia la hacienda otra vez entonces pues el documental era de cómo se seguía el hipopótamo cómo era difícil pues de anestesiar porque pues se necesita un montón de anestesia pistolas de dardos y dardos específicos pues un personal se necesitaron tractomulas, helicópteros entonces era como todo el proceso y yo era parte del equipo de la cirugía pues yo era la ayudante del cirujano y pues sí, no fue súper impacto pero pues es como lo que uno puede aportar de acuerdo a su experiencia, de sus capacidades entonces fue eso y pues también hacíamos parte como de la estrategia de cómo controlar los que daños estaban haciendo los hipopótamos al medio ambiente colombiano porque pues son especies invasoras y pues son gigantes pues entonces los impactos ecológicos y los impactos que traen al país son muchísimos y eso es lo que a veces la gente no nota sí, son muy lindos los hipopótamos y todos los animales vivos merecen pues merecen tener una oportunidad en este planeta pero ahí es que empieza la parte filosófica y la parte de controversia de bueno, están los hipopótamos y ellos no tienen la culpa pero también están los manatins que son de Colombia y los hipopótamos están compitiendo por su comida pero también están los peces y los hipopótamos están en los ríos están cambiando el pH de los ríos pues porque ellos hacen popó en el río y cambian el pH entonces los peces colombianos no están acostumbrados a ese pH entonces algunos están pues sí muriendo están cambiando el cauce de los ríos y además y la parte económica entonces la gente por controlar los hipopótamos estamos dejando invertir un montón de plata en nuestros animales silvestres y en su protección pero ahí viene la otra parte si ellos no tienen la culpa ellos no se vinieron a invadir Colombia solos entonces ya nos toca aceptar la responsabilidad y las consecuencias de los actos ¿cierto? entonces es muy difícil este tema de los hipopótamos y pues ya estaba un poco saliéndose de las manos y ahí fue que llegaron ya las autoridades a tomar control pues y ya hay un equipo solo trabajando para eso y pues esa fue mi participación como te dije te puedo hablar mucho de los hipopótamos no pero sabes que me llama muchísimo la atención sobre todo Andrea porque nos están dando una perspectiva que seguramente no todo el mundo conoce o sea lo que la mayoría de la gente conoce acerca de este tema que es un tema importante en Colombia en este momento es que lo que ven en los noticieros y las personas no entienden por ejemplo esto que acabas de decir es que los hipopótamos pues cambian el pH de los ríos eso nadie lo sabe y me encanta que nos puedas decir eso porque es como la forma cuando nos educamos es cuando tenemos capacidad de poder hablar de poder hablar sobre un tema entonces bueno muchísimo eso me encanta ¿y hace cuánto fue el documental? fue en el 2011 ya hace mucho rato y desde ese momento teníamos este problema en Colombia y no hicimos nada bueno el problema imagínate el problema ahí fue que se salió de las manos pero ya llevaba más o menos pues no un rato porque pues los hipopótamos se estaban no bueno y otra cosa en Colombia los hipopótamos no tienen depredadores naturales como en África que no solo pues así sean muy grandes a los bebés los cocodrilos del Nilo pues los controlan el clima el clima es un importante factor depredador de los hipopótamos en África ¿cierto? pero en Colombia el clima siempre es lindo el clima siempre no hay temporada seca el agua siempre está abundante y eso también hizo que la fisiología por decirlo así de los hipopótamos cambie antes un hipopótamo que se estaba reproduciendo cada que se reproduce cada tres, cuatro años en África en Colombia se estaban reproduciendo cada dos o tres años entonces imagínate la tasa de nacimiento es altísima y otra cosa súper peligrosa para la especie como tal que en el fondo pues nos nos ayuda un poquito a nosotros es que eran solamente tres individuos entonces en el fondo todos estos individuos que ya hay en Colombia todos están relacionados o sea todos tienen todos son familia y pues eso es eso es mucho muy malo para una especie y pues no sabemos qué problemas vayan a traer entonces ya se van digamos se van a empezar a enfermar y entonces qué vamos a hacer cuando tengamos un montón de hipopótamos enfermos bueno o simplemente no van a no van a sobrevivir o bueno el caso es que se estaban reproduciendo más de lo normal más de la tasa normal con la que se reproducen en África y pues eso hizo que la población se aumentara en unos años de pasar a yo qué sé de 25 a 45 de 45 a 70 ni siquiera podemos saber cuántos hay es imposible saber o sea es complicadísimo es complicadísimo qué número yo escuché un número yo escuché un número altísimo cuál fue fue el número que yo escuché o sea era no sé pudo haber escuchado como 800 eso es mucho ah no sí yo creo que o sea sí no creo que lleguen 800 pero el número es o sea de cientos pero o sea no se sabe esa es la cosa no se sabe yo cuando hice el conteo pues en el 2011 habían 45 y eso que no podíamos solo contamos los de una parte donde está como el grupo más grande pero no sabemos cuántos hay por fuera y pues en este momento imagínate 10 años después no mi idea de cuántos no de cuántos cantidad y el peligro para la sociedad que eso conlleva o sea esa área es de pescadores y pues un hipopótamo o sea los pescadores africanos saben dónde van a estar los hipopótamos pero los pescadores colombianos no no tienen ni idea pues si es un riesgo o sea eso es una bomba de tiempo como dice todo el mundo hasta que un hipopótamo haga algo y ahí sí nos nos pellizquemos y nos y veamos que tenemos que hacer seriamente contra ese problemita sí eso veo porque y ahorita me hiciste en un grupo estábamos hablando básicamente de lo que estaban cobrando por la castración de los hipopótamos y era como 100 millones de pesos por cada hipopótamo pero ahora que me das como toda la información de qué es lo que tuvieron que hacer para castrar uno pues ahora entiendo por qué es que es ese precio claro no 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 es que solo la anestesia pues o sea es súper costoso o sea es súper costoso wow bueno pues salimos de este tema y sabías muchísimo más de lo que yo lo que yo creía pero muchísimas gracias y bueno y qué puede hacer la sociedad normal para este tema las personas que te estén escuchando bueno personalmente o sea como te digo esto es un tema súper controversial pero personalmente la gente bueno primero educarse bien de cuál es la problemática real o sea no sólo llevarnos por tan bonito el hipopótamo lo mataron y ellos son muy bonitos y hay que protegerlos porque sí o sea son bonitos hay que protegerlos y todo pero entenderla la problemática real de todo lo que implica esta especie en un país que no que no que no es cierto es como como si llevaras o sea no sé un tigre un tigre siberiano y lo pones en en un en Australia pues es algo así cierto o sea por algo la naturaleza se distribuyó de alguna manera y pues bueno son especies invasoras dentro de todo que hacen un montón de daño pues sí obviamente los hipopótamos por ser tan carismáticos y tan grandes porque esa es otra cosa Tati que es lo que pues yo siempre digo o sea sí nos enfocamos mucho en los hipopótamos pero también en Colombia se hace mucho control de otras especies invasoras por ejemplo los caracoles africanos son una especie invasora y se hace control y se y se se toman muchos y se sacrifican y nadie está haciendo bulla pues porque es un caracol y son muy feos lo mismo con las ranas unas ranas de donde sacan las zancas de ranas también son especies invasoras en en Colombia y también se hace control biológico de ellas pero nadie está dependiendo a las a las ranas obviamente porque es un hipopótamo muy grande y es muy visible y todo el mundo los conoce entonces primero es informarnos de la problemática y de verdad estar científicamente informados de qué es lo que una especie invasora causa en un país no solo en Colombia irse para otros países donde hay especies invasoras donde se lleva o sea millones de ejemplos de especies invasoras que causan un montón de daños ecosistémicos y un montón de daños ecológicos y pues ya con esa información podemos tomar decisiones de lo que piensas o sea puede que después de que hagas un montón de investigación y que se de verdad tengas información válida y no solo las redes sociales diciendo tan bonito el hipopótamo y el ejército lo mató y no se lo merecía y tener a Pirri en el río Magdalena con un hipopótamo atrás diciendo ellos no son agresivos pues educarnos bien y si después de eso sigas pensando que no es que hay que defenderlos y no vale la pena pues listo cada uno tiene sus opiniones y todas son válidas como te digo son seres vivos y cada uno puede tener su decisión pero con argumentos eso es mi consejo tener argumentos para defender esto perfecto ¿cierto? perfecto pero yo creo que tenemos que actuar rápido porque pues es que de verdad o sea ¿cuánto daríamos? yo por ejemplo yo diría yo ay cuánto ¿cuánto cuesta dormirlos y mandarlos para el lugar que deberían de vivir? pero la que tú decías antes es ya estos hipopótamos no saben vivir de donde son originarios claro y no solo eso solo eso Tati o sea África está llena de hipopótamos o sea es como si si coges es un problema y lo mandas a otro es el problema de otro o sea África están llenos de hipopótamos y esa fue una de las de las primeras soluciones bueno transportémoslos y llevémoslos a África que dijeron Sudáfrica Kenia no acá acá ya estamos llenos y es un problema no acá esos problemas yo si ustedes no nos lo van a mandar para acá además de que cuesta un montón de plata ok eso también fue una solución lleva a mandarlos a zoológicos los zoológicos de toda Sudamérica se contactaron y todos dijeron no acá ya tenemos hipopótamos no podemos tener más o sea todas esas soluciones ya se han ya se han analizado porque se llegó a la conclusión de antes pues cuando se sacrificó este este hipopótamo fue bueno entonces hay que sacrificarlos porque esa fue de hecho la recomendación de todos los especialistas y bueno en Colombia no teníamos no tenemos los recursos para sacrificar animales tan grandes porque pues nuestro animal tan más grande es un tapir o un jaguar y pues imagínate la diferencia de tamaño entonces llamaron a los expertos de Sudáfrica entonces es un como te digo te puedo hablar del tema una hora pero pues no pero pues podemos es complicado es complicado sí ok ok bueno me parece pero algo tienes algo más que tú digas bueno de esto deberían de saber sobre ese tema antes de que cambiemos de tema no eso que los hipopótamos son una especie invasora que está causando muchos daños ecosistémicos en el país y que es una bomba de tiempo y que dejemos de ser sensacionalistas y publicar cosas en nuestras redes sociales sin antes investigar bien porque eso hace mucho daño hace mucho daño y sobre todo pues para para el país y para las personas que están tratando de solucionar el problema ¿qué especies están dañando ellos básicamente? ya me dijiste los peces o sea bueno los manatís los manatís porque compiten por la comida de los manatís y pues básicamente están afectando toda la 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 conservación de la biodiversidad del país porque mientras más recursos se inviertan en ellos menos recursos van para las otras especies o sea entonces hay mucho daño directo por ejemplo como el de los peces o el de los manatís como como pues como ejemplos pero también hay los daños indirectos son más grandes porque cuando en un país hay que invertir imagínate 100 200 500 millones de pesos en los hipopótamos que se están dejando 500 millones de pesos que se están dejando invertir en la protección del jaguar de la aguilarpía del delfín rosado de la rana de las ranitas estas endémicas de colombia de todos los primates endémicos que hay de colombia de las de las guacamayas entonces los daños indirectos es que mientras más plata tengamos que invertir en los sin proteger y en hacer algo por los hipopótamos es plata que se está dejando de invertir en la otra biodiversidad en la biodiversidad biodiversidad colombiana bueno andrea gracias por darnos toda esta información por la cantaleta no 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 sabes que me gusta mucho tu punto de vista y o sea es y yo creo que tú tienes un punto y yo siempre lo digo aquí en latinas mastermind y es miren la educación nos hace nos hace poderosos antes de empezar a actuar con el corazón lo primero es que tenemos que educarnos y es cualquier cosa que tú quieras hablar opinar hacer es aprende y después das tu opinión pero primero una opinión educada es lo que más se respeta yo digo yo y es lo que a lo que yo invito aquí en este podcast entonces muchísimas gracias por eso porque sí o sea es tu opinión pero es una opinión muy válida es una opinión educada y tú digamos lo viviste de primera mano entonces es muy buena muy bueno tenerlo aquí entonces muchas gracias bueno bueno André entonces bueno estuviste con todo esto después bueno estuviste con todos los hipopótamos con Antioquia en Colombia y cuando decidiste irte a trabajar con los primates a Sierra Leona y cómo fue ese proyecto o sea cómo hiciste para contactar esta fundación para irte qué es lo que estás haciendo allá donde estás bueno entonces yo estaba en Colombia y pues como te dije yo estaba después como en un punto de mi vida en que pues cuando uno tiene pasiones y cuando uno le gusta algo simplemente siempre va a tener como esa cosita diciéndole que pues no hay que hacer lo que a uno le gusta entonces pues yo siempre había querido trabajar con con chimpancés porque pues los chimpancés son una especie extremadamente bueno interesante y son como te digo son nuestros literal o sea literalmente nuestros parientes más cercanos venimos básicamente del mismo ancestro y es increíble pues trabajar con ellos y pues estaba buscando como te digo yo siempre he estado como en redes y en correos y en grupos de fauna y pues salió la oportunidad de aplicar a este trabajo pues y y me me contrataron y pero me dijeron básicamente o sea yo estaba en Colombia y me dijeron bueno sí tenés el trabajo pero la única condición es que tenés que venir la otra semana uy y yo como que qué pues no y ellos pues como sí porque estamos estaban sin veterinario en ese momento y pues bueno no es había que tenían que tener y yo qué y yo estaba trabajando pues imagínate tenés que dejar tu vida en una semana o sea y a Sierra Leona o sea no es que ibas para yo qué sé para para Roma o algo así sí 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 ibas para otra cultura completamente diferente claro y pues y Sierra Leona no es que tenga muy buena fama o sea cierto pero pues ya ya todas esas cosas pues se se ponen pues como uno a pensar tenía que decirle a mi familia y todo eso y bueno y y ya y yo pues esta es la oportunidad cierto la vida le pone una oportunidad de si ya está en uno si las coge o no rápidamente y yo pues dale de una y entonces y a la semana creo que dos semanas yo dije bueno una semana es mucho pero al menos dos semanas y a las dos semanas ya estaba llegando yo a acá Sierra Leona y y pues pues fue un cambio pues primero porque ya había trabajado con primates pero no con primates tan grandes y ya cuando uno los ve de cerquita y los entiende y empiezan a ver cómo cómo son súper inteligentes y todo lo que hacen o sea es es volver a aprender básicamente de medicina entonces todo lo que pues tuve que estudiar mucho porque la medicina es como entre la de los animales pues la de los la de los primates más la de los humanos entonces hay muchas cosas que que se podrían hacer en otro primate por ejemplo en un en un macaco o en un en un cari blanco o en otro de los primates de nosotros pero que que no se puede hacer en los chimpancés y ya lo mismo en humanos hay cosas de humanos que podemos hacer en chimpancés y la fisiología y el comportamiento y sobre todo la parte psicológica porque yo como veterinario estaba entrenada en bueno esto es un animal esta es su fisiología si así así se comporta estas son las enfermedades pero de psicología nosotros no nos enseñan pues porque obviamente los animales si tienen su su psicología digámoslo así pero no es tan compleja cierto los chimpancés los chimpancés si tienen no y tienen y la cosa es que listo uno analiza un grupo de animales pero o sea un chimpancé los chimpancés es la parte psicológica que juega un papel y más en esos chimpancés que todos son rescatados del tráfico entonces los traumas como integrarlos a un nuevo grupo porque ellos están acostumbrados a sus familias entonces fue duro al principio pues más los riesgos pero pues o sea fue no es es súper súper interesante y pues y además de que no es solo el trabajo con los chimpancés porque pues yo siempre a mí lo que me gusta es la conservación o sea es no solo trabajar con un individuo y con un animalito que está enfermo sino cómo vamos a evitar que este animalito que está enfermo acá por básicamente culpa de los humanos no llegue a estas condiciones sino de mantenerlos en su en su hábitat natural entonces básicamente eso es lo que a mí me me interesa al final de cuentas y pues sí hicimos este proyecto es muy bonito porque pues mira es en Sierra Leona y los es uno de los países más pobres del mundo los recursos para los humanos son limitados entonces imagínate para los animales es un proyecto que la tiene clara o sea la tenemos clara y eso a mí me pareció la mejor parte porque ¿qué hace el proyecto? ¿qué hacen ustedes? entonces pues el nombre del proyecto se llama Takugama es Takugama Chimpansi Sanctuary pero nos enfocamos más en la protección de los chimpancés silvestres entonces se trabaja mucho desde la parte de investigación entonces identificamos áreas donde hay chimpancés silvestres y ese lugar sería como el punto focal y de protección enfocado desde todas las perspectivas entonces trabajo con la comunidad porque tú no puedes decir llegar a las comunidades y decirles no vayan a cazar animales y no se los coman cuando ellos no tienen que comer ¿cierto? entonces es como bueno vamos acá a hacer algo bueno vamos a ofrecerles alternativas de trabajo por ejemplo listo enseñarles cómo hacer agricultura sostenible cómo por ejemplo también hacer o sea es trabajar con la comunidad alrededor de eso porque pues cada país dependiendo de sus realidades la conservación se enfoca de una forma diferente acá básicamente tenés que suplir las necesidades de las personas porque si no ellos van a suplir esas necesidades de los bosques entonces es como bueno educación ¿cierto? educación ambiental muchas alternativas de trabajo o sea bueno por ejemplo ellos mismos son los que nos hacen las patrullas de los bosques entonces nosotros les pagamos un sueldo y ellos en vez de ser cazadores pues entonces van y protegen el bosque y tienen su sueldo cada mes entonces es mejor que ellos tengan su sueldo cada mes a que vayan y cacen un chimpancé y lo vendan que no se sabe si te lo van a comprar o no entonces todas hay que mostrar buscar las estrategias entonces bueno listo son agricultores bueno que formas de agricultura que cultivos son responsables y que cultivos son amigables con el medio ambiente tenemos un programa de educación con los niños entonces trabajamos con todos los niños de las áreas alrededor en pues educándolos porque es importante y pues ahora lo que estamos haciendo y implementando también es mucho ecoturismo entonces es una forma también de conservación porque si la gente entiende que proteger el bosque y tener y tener un bosque lleno de animales atrae turistas y a su vez eso atrae dinero en vez de talar el bosque cultivar yo que sé aceite de palma que o cultivar yo que sé algo que no vas a que no dura tanto como el ecoturismo o que no vale tanto también porque pues hay gente que paga muchísimo dinero sobre todo digamos por ejemplo para ver gorilas hay gente que paga tres mil dólares y está todo lleno durante tres años entonces pues es como el ecoturismo es una alternativa pues de de conservación muy buena que estamos tratando de implementar bueno también hacemos trabajamos junto con el gobierno para los cambios de las leyes de fauna silvestre tenemos muchos proyectos pues también de empoderamiento de mujeres entonces tenemos varias por ejemplo mujeres que son centinelas entonces ellas nos colectan muestras de los animales domésticos y la gente y los guardabosques nos colectan muestras de los animales silvestres para ver posibilidades de transmisión entonces son mujeres centinelas también tenemos mujeres que son que hacen cultivo sostenible de las de los manglares porque en los manglares crecen ostras y las ostras es una fuente importante de la proteína entonces les enseñamos cómo recolectar las ostras sosteniblemente sin dañar los manglares a ver qué más te cuento entonces no pues muchas cosas sí 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 o sea no es como lo más chiquito exacto o sea no sólo relacionado con los chimpancés sino básicamente la relación con toda la comunidad y lo que rodea todo el ecosistema en el que en el que se viven y se relacionan los chimpancés ajá sí 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 bueno y bueno y tú eres la veterinaria pues yo fui la veterinaria durante dos años ya en este momento soy la jefe de los proyectos de conservación ah ok entonces fuiste la veterinaria de los proyectos ¿eres la qué? jefe de de conservación jefe de conservación qué rico llegaste al punto donde querías siempre me dijiste desde el principio que eso era lo que más te gustaba sí sí de hecho ya tenemos dos veterinarias y las dos también son de Colombia ellas ya sí son como las veterinarias que trabajan con los chimpancés que tenemos acá no puedo creer también colombianas y mujeres y también mujeres buenísimo esa es una de las cosas la conservación es ahora manda la parada son las mujeres o sea desde Jane Goodall hasta todas de hecho pues sí si ahí no te voy a decir que no hay veterinarios hombres o conservacionistas hombres pero las mujeres son son un parte fuerte en la conservación ¿y por qué crees que pasa esto? ay esa es una buena pregunta yo creo que personalmente te podría decir pero pues no no sé si sea válida la respuesta pero yo pensaría que es como por el espíritu más entregado de las mujeres porque en el fondo a nosotros nos importa si nos pagan poquito si nos pagan mucho pues desde que desde que estemos haciendo como lo que nos gusta de pronto los hombres están un poquito más llevados por otros principios como conseguir más plata no sé la verdad no sé bueno no sé bueno está bien está bien pero sabes que yo creo que el tema de la conservación es un tema pues también va a los hombres pero yo creo que es donde se nos despierta el sentimiento maternal cuando me lo dijiste yo dije claro porque es que la conservación es la conservación y no solo o sea las mujeres estamos dotadas de ese de ese chip distinto y es el de la la conservación de nuestra especie y pues bueno yo creo que es más fácil pasarlo de una de una especie a otra entonces de pronto de pronto se podría hacer uno de los puntos pero está bien es válido todas estas preguntas son personales entonces por eso vamos bueno y como y como jefe de conservación ¿qué haces? bueno básicamente lo que yo hago pues en ese momento es como coordinar los proyectos de conservación que tenemos en el país entonces trabajamos en cuatro distritos y pues tenemos varios proyectos pues desde reforestación hasta investigación entonces es como como coordinar y pues también conseguir nuevos proyectos que pues para continuar pues con el con el trabajo entonces sí escribir proyectos coordinar ir a los a los lugares pues por ejemplo así de mañana mañana voy para una salida de campo para monitorear pues como como los proyectos entrenar a la gente crear pues como relaciones con el con el gobierno con el gobierno pues reportar cuando por ejemplo tenemos gente que pues proyectos que hay que reportar por ejemplo a la Unión Europea a las Naciones Unidas o sea como coordinar todo sí, sí, sí crear estrategias todo lo que lo que ustedes como santuario van a hacer básicamente ok está bien Andrea te voy a hacer una pregunta y es de la especie de los chimpancés qué es lo que más te ha llamado la atención porque nos dices que son los que son los nuestros parientes más cercanos qué crees que nosotros como humanos debemos de saber sobre ellos uy bueno a ver no bueno primero pues lo que hay que saber es obviamente que son animales que que merecen pues también merecen ser parte de este planeta como todos y lo más lo más importante es como entender que que los chimpancés son una especie que que bueno que que están en el límite entre los animales y los bueno como todos somos todos somos animales pero bueno digamos entre los humanos y los otros animales y que están ahí y que bueno que obviamente están en peligro de extinción por ejemplo la especie con la que yo trabajo hay cuatro especies de chimpancés subespecies de chimpancés entonces no sólo pues lo que conocemos como chimpancés en África se dividen en cuatro subespecies y con las que yo trabajo se llaman chimpancés del oeste que están en peligro crítico o sea básicamente están al borde de la extinción que pues que no debemos o sea una cosa que es lo que yo te digo a mí las redes sociales me me parten el corazón muchas veces porque o sea si es todos estos videos de chimpancés con ropa chimpancés lavándose los dientes chimpancés haciendo como cosas súper charras y la gente comparte y comparte y comparte todo eso eso repercute un montón en la conservación de la especie porque todos son ahí sí quiero uno y no sólo pues en 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 países como los de nosotros pero pero por ejemplo gente que ve esto le parece súper charro pues no sé qué tan charro nos parecería que que cogieran un humano y lo pusieran a hacer cosas súper ridículas cuando no las debería estar haciendo y son todos son bebés es muy importante saber que una mamá chimpancé nunca nunca dejaría a su bebé entonces obviamente todos estos bebés que ves en las redes sociales en los zoológicos en bueno donde donde estén son chimpancés que todos los de acá son chimpancés huérfanos o sea seguro seguro cien por ciento te lo digo la mamá está muerta ay no qué tristeza entonces cada vez que nosotros estamos haciendo esto estamos promoviendo indirectamente todo todo este tipo de 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 tráfico y todo este tipo de daños a una especie que que pues que no debería entonces no solo los chimpancés pero para todos lo que pasa es que los chimpancés es súper bonito cuando se lavan los dientes o lo ves montar o jugando con el tigre o jugando playstation y además de que son súper son súper inteligentes entonces vos les podés enseñar básicamente todo o sea lo que lo que quieras hay chimpancés que hacen juega hacen pues sí pueden usar un computador que pintan que se lavan los dientes que juegan playstation que les ponen ropa se lavan los dientes hacen la cama y todo el mundo dice ay sí súper lindo súper charro pero eso también lo que harían saber lo que yo pienso que harían saber las personas o sea cada vez que dan un video de chimpancés haciendo algo muy lindo muy chistoso no lo comparto haciendo algo como los humanos porque ah sí exacto o sea sí si lo ven en el bosque y están mostrando lo que generalmente hacen en el bosque los chimpancés tienen familias entonces imagínate son familias y literal ellos se ponen tristes se deprimen o sea todos los bebés que llegan acá están traumatizados odian a los humanos no comen nos tienen pavor además de que llegan con huesos fracturados con balas con heridas infectadas y además de eso es el riesgo que nos pasen enfermedades que nosotros les pasemos enfermedades ellos porque como somos tan cercanos saca una gripa alguien un humano trae una gripa y todos los chimpancés les da gripa y un chimpancé le da gripa y todos nos enfermamos o sea es como esas relaciones de que hay un límite y que tenemos que ser muy responsables y pues sí o sea es como mi cuando tú dices cuando tú dices que los chimpancés viven en familia es como o sea como viven ellos en familia porque la mamá se queda con ellos bebés hasta qué edad hasta siempre hasta siempre o sea ellos a ver dependiendo de cómo esté conformada la familia o sea las hembras solo se reproducen con el macho alfa pero por ejemplo se montan los cachos entonces las hembras listos y ellas saben que el macho alfa es el macho alfa pero si les gusta otro macho se esconden y hacen los suyos escondidas o sea son como humanos tienen políticas o sea ellos hacen estrategias entonces tú ves como el macho alfa tiene que estar amable con las mujeres porque las mujeres son las que al final lo van a defender pero también digamos si el macho alfa es súper injusto todo el mundo se une para derrotarlo y quitarlo del poder por dictador y montar al segundo porque es más injusto pues qué más te digo entonces ellos se reproducen tienen sus bebés y sus bebés crecen con sus primos sus tías las tías por ejemplo la mamá está cansada las tías cuidan al bebé se los llevan o sea es una familia dependiendo de quién es el macho alfa por ejemplo si tu hijo creció y tu hijo creció pues en la en la pomada porque pues obviamente es el hijo del macho alfa la mamá es la hembra alfa digámoslo así este bebé muy seguro va a ser el el macho alfa cuando crezca y pues puede llegar a ser el macho alfa y su mamá estará ahí todavía entonces y puede ser abuela o sea este macho se puede reproducir y ella puede tener un nieto o sea los chimpancés viven entre 45 y 50 años entonces imagínate todas las estructuras puede que dos hermanos crezcan el hermano mayor cuando está grande ya la mamá tiene otro bebé y estos crecen y toman el poder o sea y son súper políticos además de que son súper súper políticos entonces vos dos ves haciendo estrategias ellos no ellos tienen memoria entonces puede que hoy una pelea pasó por algo que que alguien hizo hace de una semana y ellos estaban esperando para para vengar o sea son son como humanos en un nivel más básico no te va a decir pues que uy son súper inteligentes como los humanos y crean cosas pero o sea los ves haciendo estrategias para para cazar y no sólo para cazar por ejemplo acá hacen hacen túneles para para tratar de escaparse ellos cogen herramientas y las guardan para digamos abrir yo qué sé tratar de abrir el candado no son y la esconden y le das la pastilla por ejemplo hay un caso acá no fue pero una compañera nos contó hay un caso que porque o sea nosotros les hacemos contra pues ¿cómo se dice eso? para que no tengan bebés de edad sí entre concepción le controlan la natalidad entonces a veces usamos pastillas y a veces y usamos los implantes y por ejemplo es lo mismo de los humanos y y hay una chimpancé que le daban su pastilla todos los días y bueno le daban su pastilla todos los días cuando cuando quedan embarazos van y miran y había puesto o sea se tomaba la pastilla y no se la tomaba se la dejaba en la boca y iba la ponía en la ventana y entonces cuando fueron a ver la ventana están todas las pastillas ahí puestas no puedo creer no es que son demasiado inteligentes son inteligentes y son analíticos y son si a alguien no les gusta no les gusta y hacen sí o sea hacen gavillas y son un grupo y entonces imagínate que saquen a alguien del grupo ellos se ponen súper tristes o sea los mejores tienen mejores amigos se dan besos ellos se abrazan para para decirle que todo está bien se cogen de la mano bueno también pelean son más agresivos eso es también pero pero ellos ellos son súper sensibles dentro de todo y sobre todo con sus amigos súper cercanos si les falta pues ellos se ponen súper tristes Andrea los chimpancés son o sea su hábitat natural es África solo África si ellos solo están en África y están solo en la línea del Ecuador están en en 27 países estaban en 27 países ya como de 3 están extintos o sea ya no hay ya no hay entonces en nuestros países latinoamericanos no deberían de existir chimpancés no 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 solo solo en África en Colombia los únicos chimpancés están en el zoológico de Pereira de Pereira ok o sea que si o sea si ustedes ven un yo creo que no sé eso es una opinión personal voy a hacerlo yo creo que los circos con animales están desapareciendo pero si no están desapareciendo pues traten de no ir porque para qué van a apoyar este tipo de este tipo de actividades no te parece no total total eso no tiene ningún sentido tener un circo esos circos de animales exhibiciones y bueno y dependiendo porque digamos no sé pero yo creo que o sea tú dijiste algo ahorita y esa es la forma como todos podemos apoyar entonces la forma como podemos apoyar lo primero es en las redes sociales en internet donde sea si ustedes ven que hay un video de este tipo pues no lo compartan no vayan a pues no sé shows donde tengan animales en cautiverio y que los pongan a hacer cosas que no son de su naturaleza o sea no están en su hábitat normal ¿qué más podemos hacer para ayudarles a esta especie? bueno bueno para en específico para ayudar a los chimpancés pues obviamente tener una vida sostenible ¿cierto? que básicamente es ayudar al planeta en general pero sí o sea la más importante es eso no compartir este tipo de cosas lo que podemos hacer en la vida diaria que no nos cuesta nada ¿cierto? eso es lo más importante porque pues obviamente desde recursos o sea hay ya programas por ejemplo nosotros tenemos programas donde por ejemplo en vez de dar un regalo material lo que puedes hacer es dar una como regalarle a alguien que se convierta en el guardián de un chimpancé entonces por ejemplo tenemos programas así de que bueno tú haces tú apoyas a un chimpancé en específico y pagas 60 dólares al año que son básicamente como 3 5 dólares al mes y te mandan las fotos te mandan historias de ese chimpancé te mandan bueno te mandamos calendarios entonces ya también se puede desde la parte como más directa como de apoyo a programas de coser rosada por ejemplo pueden comprar los productos por internet entonces por ejemplo en Colombia nosotros nos salíamos con una empresa muy bonita que se llama Selvita y ellos hacen camisas de chimpancés y nos donan como el 5% de las ventas entonces por ejemplo es una de las las camisas son súper bonitas ¿cómo se llaman? la empresa se llama Selvita y pues si quieres yo te mando el link pero sí para dejarlo para dejarlo aquí dentro de las notas del podcast para que las personas vayan y lo vean sí son súper bonitas las camisas son súper bonitas entonces por ejemplo está eso o ya cosas más específicas directas si alguien tiene la capacidad de donar dinero o sea no tiene que ser un montón de plata pero donar dinero por ejemplo para la comida seguir sobre todo también nos pueden seguir en las redes sociales y mientras más gente nos siga pues más 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 información y más gente puede acceder a esa información son cositas súper chiquitas que la gente puede hacer y que no nos no nos cuesta nada o sea esto por ejemplo mucha gente regala estas volverse el guardián de un chimpancé por un año y eso es algo pues que son ya 60 dólares sí para algunos es mucho pero para otros no es nada entonces y es un regalo súper bonito en vez de regalar yo que sé algo material se puede regalar esto y saber que estás contribuyendo y ayudando esta especie de esa manera pues sí hay muchas de estas formas unas que no nos cuestan y otras que nos cuestan un poquito o ya si hay por ejemplo empresas hacer si hay empresas que tienen estos programas de responsabilidad social muchas de ellas lo hacen con el medio ambiente entonces si tienen una empresa que creen que puede apoyar yo que sé el programa de educación o la comida de un mes para un mes para los chimpancés o por ejemplo el libro de educación porque tenemos libros de educación para los niños entonces que bueno yo voy a pagarle el libro que le impriman el libro de educación a un niño también pueden comprar los libros hay un libro pues de Takugama específicamente pues donde se cuenta la historia entonces comprar el libro todo ese dinero es para mantener pues las operaciones y la conservación de los chimpancés en Sierra León me encanta me encanta bueno hay muchas muchas formas de apoyar Andrea ¿qué se nos quedó? bueno no lo último que puedo decir que es lo que mi jefe siempre me dice es que es uno de los grandes logros que se ha tenido pues en los últimos años es que por ejemplo Sierra León es el único chimpancé único país del mundo que el chimpancé es su animal nacional entonces pues sería eso también es importante que la gente lo sepa que es el único el único país pues donde el chimpancé es el animal nacional y ya y en Sierra León no pues me encantó fantástico o sea a todos ustedes que nos están escuchando aquí tienen a esta veterinaria colombiana que ha buscado su camino ella ha querido ser y mira donde está ahora y está ayudando a los chimpancés pero en realidad a una comunidad que lo necesita muchísimo y bueno pues muchas gracias Andrea por tu tiempo y por todas las cosas que podemos hacer que podemos aportar y con toda la información que nos has dado el día de hoy muchas gracias por la invitación Andrea vamos a cerrar con algo que es piensa que estás sentada en un auditorio donde están muchos estudiantes de veterinaria y todos quieren hacer algo por esta naturaleza ¿qué les dirías a ellos que pueden hacer? o sea todos dicen ay yo quisiera trabajar yo quisiera estar donde ella está ¿qué les dirías? bueno lo más importante es nunca bueno nunca rendirse ¿cierto? a veces nosotros somos muy impacientes y queremos tener las cosas ya 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 y si no nos sentimos frustrados pero pues lo más importante es nunca nunca rendirse y pues siempre tratar de bueno así suena cliché luchar por los sueños al menos hacerlo posible para que los sueños se puedan lograr y poder hacer todo lo que queramos y pues ir labrando el camino todos los días un poquito para llegar a esa meta Andrea y si tienes al frente tuyo un montonón de jóvenes chicos que quieren que este planeta sea mejor ¿qué les dirías a ellos? ah bueno no que todos tenemos la solución en nuestras manos y desde pequeñas cositas podemos aportar entonces desde como vivimos todos los días o sea tratar de usar menos plástico menos productos con aceite de palma ser conscientes del uso del agua tratar de usar transportes más ecológicos a veces podemos ir caminando a lugares donde usamos carros o donde podemos coger una bicicleta si yo sé que a veces es peligroso pero bueno si se puede ir a o sea tratar de evitar todo eso y de bueno comer menos carne comer menos carne totalmente no estoy diciendo que todo el mundo se vuelva vegetariano pero pues en realidad comer menos carne o sea si comemos carne tres veces al día bueno comamos solo una si comemos solo una vez al día toda la semana comamos tres veces o comamos o dejemos de comer un día o sea cosas que de verdad no nos cuestan nada y que de verdad si todas las hacemos se podría generar un impacto muy 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 grande entonces eso pues tratar de usar más energías sostenibles si se puede si usamos muchas pilas tratar de usar pilas que se recargan obviamente pues tratar de no tener animales silvestres de no apoyar empresas o compañías que 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 sepamos muy muy obviamente que lo hagan consumir menos consumir menos cosas eso también porque si consumimos menos pues es mucho menos desechos si menos cosas con plástico tratar como de ser más responsables y de ser más conscientes no tenemos que ir y plantar todo un bosque pero son cosas que desde la casa podemos hacer y si todos lo hacemos de verdad generan un impacto un granito a la vez Andrea no te voy a dejar ir se me acaba de ocurrir una pregunta la última ¿qué entidades en Colombia protegen a los monos a los primates? bueno en Colombia generalmente pues el Ministerio de Medio Ambiente a través de las corporaciones autónomas regionales son los encargados pues como de todo el tipo de protección de la fauna está también Parques Nacionales de Colombia el Instituto Von Humboldt que hace muchísima investigación y también hay proyectos súper súper bonitos por ejemplo el proyecto Titi que se encarga pues de la protección específica del Titi cabeza de algodón que está en la parte pues como de la costa tenemos proyectos donde que también protegen animales por ejemplo como los los osos hormigueros en el sur del país que se llama Fundación Kunaguaro pues tenemos un centro de rehabilitación de perezosos en Antioquia de osos perezosos entonces hay varias organizaciones como individuales o privadas que se enfocan como en especies en particular pero es el gobierno y el ministerio a través del ministerio de medio ambiente los que los que hacen y también hay pues como organizaciones internacionales que están en Colombia pues también entonces sí bueno Andrea muchas gracias nos has dado muchísimas cosas mucho conocimiento gracias por contarnos tu historia gracias por contarnos lo que haces unas cosas fantásticas y esperamos que todos ustedes hayan aprendido algo nuevo el día de hoy esta es una historia de una mujer que ha hecho un camino lo ha recorrido ella ha podido hacerlo y este es el ejemplo y esperamos que muchos de ustedes puedan aprender de la historia de Andrea Andrea donde las personas o sea como podemos cuál es la página web de el santuario si tú tienes una página donde puedan ir o cómo podemos apoyarte bueno nos puedes seguir en instagram como atakugama arroba takugama también está www.takugama.com en facebook también estamos como takugama chimpanzo y en twitter como takugama pues ahí nos pueden ir a seguir y compartir todos los posts que les gusten y pues ahí pueden seguir el trabajo que hacemos todos los días me encanta bueno gracias por esta información y espero que a todos les sirva ahora sí Andrea vamos a despedirnos muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo gracias por haber compartido todo esto con nosotros y te deseo una feliz noche en Sierra León ahora sí muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en latinas mastermind esperamos que todas estas historias de Andrea les hayan enseñado algo para ustedes para esa persona que conocen recuerden siempre pueden copiar y pegar el link de este podcast y compartirlo en las redes sociales o también en mensajes de texto porque yo sé que ustedes pueden escuchar dicen esto es para alguien más entonces puedes compartir este podcast a todos ustedes espero que tengan una feliz semana vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com se registran como oyentes del programa y ahí van a recibir las notas de este podcast con los recursos y todo lo que nos contó Andrea algo que creo que les voy a compartir esta semana y es cómo podemos apoyar hice una listica de cuáles son las cosas que deberíamos de empezar a regular ¿cierto? Andrea vamos a mandar eso voy a hacer esa lista y se las voy a compartir a todos espero que estén muy bien Andrea que tengas una feliz noche en Sierra León muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video